Una advertencia a los ciudadanos invasores del predio cercano al aeropuerto Yariguíes ha expresado en las últimas horas el secretario de Interior Luis Manuel Toro, quien asegura que allí se oferta venta de lotes. Quiero decirle a la comunidad del Piñal que en estos momentos no es posible ninguna acción jurídica que vaya a reversar ese fallo de segunda instancia. Lo único que estamos hoy llamando la atención es que las personas en forma voluntaria acepten retirarse de este predio porque hay un fallo de segunda instancia totalmente ejecutoriado. Este predio, que es denominado por las autoridades como el Piñal y ha sido proclamado por los invasores como Villa María, es una zona que viene siendo reclamada por sus propietarios, por lo cual hacen valer sus derechos sobre el mismo. También quiero decirle a las familias y a las personas que están en el predio del Piñal que no se debe engañar por parte de terceros. Este predio tiene un dueño y el dueño demandó y el fallo salió hace más de un mes, luego ya no nos queda sino cumplir el fallo. Las autoridades advierten sobre posible compra y venta de terrenos en este predio y recuerdan que de comprobarse este sería un acto ilícito que trae consigo consecuencias penales. También advertirle a las personas que están hoy comprando y vendiendo estos lotes que esta actividad es totalmente ilegal y la Fiscalía ya tiene un proceso abierto por la venta de estos lotes. Entonces decirles que no incurran en esta situación ilícita porque la Fiscalía va a actuar rápidamente. De igual manera el Secretario del Interior afirma que el desalojo de esta zona será inminente por fallo en segunda instancia que así lo obliga.